¿Se ve bien? Sí, doctor, sí logra ver. Bien. Bien, entonces seguimos. La disminución de los ácidos grasos también estimula la secreción de hormonas de crecimiento, el ejercicio. ¿No? El ayuno, la inanición. Esto debido a que el ayuno o inanición pues también nos va a llevar a hipoglicemia y la hipoglicemia va a estimular la secreción de hormonas de crecimiento. Los aminoácidos como la arginina, el glucagón, ¿no? El glucagón produce hipoglicemia, ¿ok? Los pirógenos, el estrés. Recuerden que la hormona de crecimiento está dentro del grupo de las hormonas de estrés, igual que las catecolaminas. Las catecolaminas, el ACTH, el cortisol, ¿no? Son hormonas de estrés. Todas ellas van a aumentar ante un estrés. Un estrés puede ser un acto operatorio, un estrés puede ser realizar un procedimiento a un paciente, una infección, etc. Entonces, todas esas situaciones que producen estrés van a estimular la secreción, no solamente de la hormona de crecimiento, sino también de las catecolaminas, adrenalina, no adrenalina, el cortisol, la ACTH. Los agonistas alfadrenérgicos y los agonistas de la dopamina también van a estimular la secreción de hormona de crecimiento. Los estrógenos, andrógenos. Entonces, durante la pubertad, 16, 17 años, 16 a 18 años, la producción de estas hormonas sexuales, estrógenos y andrógenos, incrementan considerablemente. Es razón por la cual, pues, uno se ve que los adolescentes, no tanto en el hombre como en la mujer, ¿no?, experimentan un crecimiento acelerado en ese periodo de tiempo, en ese grupo etario de 16 a 18. Es donde se ve el famoso estirón que se da en los adolescentes, ¿no? La velocidad de crecimiento es rápido, justamente, o el incremento de las hormonas sexuales. Los estadios 3 y 4 del sueño no REM también nos estimulan la secreción de hormonas de crecimiento. ¿Quiénes le van a inhibir? La hiperglicemia, el incremento de la glucosa, se incrementa el cortisol, también inhibe la secreción de la hormona de crecimiento, el incremento de los ácidos grasos, los agonistas beta-adrenérgicos, la somatostatina, que ya hemos visto que es una hormona que inhibe la secreción de hormonas de crecimiento. Esta IGF-1, cuando se incrementa en demasía, va a tener efecto inhibitorio. Entonces, va a ejercer un efecto inhibitorio o retroalimentación negativa, ¿no?, tanto a nivel del hipotálamo, ¿no?, que va a estimular la secreción de la somatostatina, que va a inhibir la secreción de hormonas de crecimiento, pero también puede actuar a nivel de la hipófis directamente sobre la hormona de crecimiento, ¿no? Disminuye la secreción de hormonas de crecimiento. Eso es lo que se llama feedback negativo o retroalimentación negativa. Cuando una hormona final se incrementa en demasía, lo que va a hacer es ejercer un efecto retroalimentador negativo. O al revés, también, cuando una hormona disminuye su producción, ¿no?, eso estimula a nivel tanto hipotalámico o hipofisario. Y eso se llama retroalimentación positiva o efecto estimulador. El embarazo también inhibe la hormona de crecimiento, la obesidad, el envejecimiento, el sueño reto. Bien. Entonces, el hipotálamo secreta dos hormonas importantes, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no?, y la hormona somatostatina. Entonces, ambos van a llegar a la hipófis a través de unos vasos sanguíneos, los famosos vasos porta, ¿no?, que comunican el hipotálamo con la hipófis. Entonces, así, de esta manera, estas dos hormonas van a llegar a nivel de la hipófis anterior y van a ejercer ya sea el efecto estimulatorio, como es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, o efecto inhibitorio de la somatostatina. Finalmente, se va a producir hormona de crecimiento que va a actuar en diferentes tejidos, ¿no? Casi actúa en todos los tejidos del cuerpo humano. Aquí algunos, ¿no?, por ejemplo, a nivel del tejido adiposo va a disminuir la captación de glucosa. Si baja la captación de glucosa, entonces, ¿qué es lo que va a producir? Hiperglicemia. ¿Ok? Entonces, la hormona de crecimiento es una hormona hiperglicemia, como todas las hormonas de estrés. Las catecolaminas, por ejemplo, ya sea adrenalina y noranalina, también son hipergliciantes. El cortisol también son hipergliciantes. A nivel del hueso, ¿qué van a producir? ¿No? Van a aumentar la captación de aminoácidos por los osteoblastos. ¿No? Van a aumentar la síntesis proteica y eso a su vez va a aumentar la síntesis de ADN, de ADN, ARN. Todo esto, ¿no?, lo que hace es, pues, estimular el crecimiento óseo. Aumenta el colágeno, aumenta el tamaño y número de los osteoblastos. Entonces, lo que va a producir es incremento del crecimiento de los huesos. A nivel del músculo, lo mismo pasa que en el tejido ariposo disminuye la captación de glucosa, por lo tanto, produce hiperglicemia, aumenta la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis proteica. Todo esto también genera crecimiento. Entonces, miren, la hormona de crecimiento puede actuar directamente sobre los tejidos, ya sea tejido adiposo, hueso, músculo, ¿no?, o el hígado, o a través de un intermediario que es esta somatomedina o IGF-1, ¿no? Entonces, hay, ya les he dicho, hay una infinidad de somatomedinas, pero la más importante biológicamente hablando es la IGF-1, factor de crecimiento semejante a la insulina. Entonces, la hormona de crecimiento puede actuar directamente sobre los tejidos o a través de la IGF-1. Miren, la IGF-1 también actúa sobre el músculo, actúa sobre el hueso, ¿ok? Y cuando existe demasiado IGF-1, una somatomedina tipo 1, este va a ejercer un efecto inhibitorio, ¿no?, tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipoficiario. Reto de alimentación negativa. Es la manera como se va a regular la secreción de hormona de crecimiento. Cuando hay mucha hormona de crecimiento, entonces la IGF-1 va a inhibir a nivel hipoficiario y a nivel hipotalámico. Entonces, en resumen, tenemos estos efectos de la hormona de crecimiento, ¿no? Produce el crecimiento epificiario, ¿no? Justamente esto estimula el crecimiento óseo. Cuando se cierra ya la epífisis, el individuo ya cesa de crecer. Y eso pasa en los varones a la edad de 21 años, en las mujeres un poco antes, 19, 20 años. Que si bien es cierto, la mujer crece más rápido, pero termina su etapa de crecimiento antes que el varón. Entonces, ya después de los 20, 21 años, ya las epífisis se cierran y ya no hay crecimiento. Ya no va a haber crecimiento en el hombre. Entonces, va a colaborar en la síntesis proteica, que es importante para todo efecto de crecimiento. Va a estimular la lipólisis que da la energía, la beta-oxidación de los ácidos grasos da la energía necesaria, por tanto, para la síntesis proteica como para el crecimiento de los diferentes tejidos. Disminuye la sensibilidad a la insulina. Dicho de otra manera, también podemos decir, aumenta la resistencia a la insulina. O sea que la insulina ya no actúa sobre los receptores, por lo tanto, se va a expresar en hiperglicemia. Produce retención de sol. La IGF-1 tiene semejantes funciones, crecimiento hiperficiario, síntesis proteica. Pero, ¿qué difiere? Por ejemplo, la IGF-1 tiene actividad antilipolítica. Si bien la hormona de crecimiento estimula la lipólisis, en cambio la IGF-1 la inhiba. La IGF-1 tiene actividad similar a la insulina. En cambio, la hormona de crecimiento disminuye la sensibilidad a la insulina. Entonces, son dos efectos contrarios en relación a la hormona de crecimiento y la IGF-1. Pero, por el resto, tienen la misma fila. Bien, ahora vamos a ver la glándula superrenal. La glándula superrenal tiene dos porciones. La corteza y la médula. Y cada una de estas sintetizan hormonas también diferentes. La corteza tiene tres capas, que les estoy mostrando aquí. La zona más externa es la zona glomerular. La zona media, la zona fascicular. Y la más interna, la zona verticular. ¿Qué produce la zona glomerular? La zona más externa, los mineralocorticoides. La principal mineralocorticoide es la aldosterona. La zona media, la zona fascicular, produce cortisol. Y la zona más interna, la zona reticular, las hormonas sexuales. En el caso del varón, serán andrógenos como testosterona. En el caso de las mujeres, estrógenos progestales. Pero, recuerden, que esto, la glándula superrenal, participa en la secreción de hormonas sexuales, o mejor dicho, su participación en la producción de hormonas sexuales es mínima. Ya que el principal órgano que se encarga de sintetizar las hormonas sexuales en el hombre serán los testículos y en la mujer los ovarios, o sea, las gonas. Las gonas son las principales fuentes de hormonas sexuales. Esto solamente es un apoyo mínimo a la producción de hormonas sexuales en el cuerpo. Entonces, su alteración no va a afectar mucho, porque el principal órgano que produce las hormonas sexuales es la gonas. Entonces, si se altera por alguna razón la corteza superrenal, la capa reticular y no se produzca andrógenos, clínicamente no se va a expresar, porque quien va a cumplir esa función son las gonas. Pero si se altera la zona glomerular o la zona fascicular que produce cortisol y mineralocorticoides, no hay otro órgano que produzca esto. Por lo tanto, sí se va a expresar clínicamente. Entonces, cuando no se produce cortisol, por ejemplo, hablamos de la insuficiencia superrenal, porque la corteza superrenal, la zona fascicular, es incapaz de producir cortisol. O si se daña la zona glomerular y no produce aldosterona, estaremos hablando de un hipoaldosteronismo. Entonces, el paciente es incapaz de producir aldosterona. Entonces, ya son patologías que vamos a verlos en las clases de clínicas, pero que vean la importancia de saber su función, porque de eso va a derivar la clínica de estas alteraciones. También no solamente es por hipofunción, sino también puede haber hiperfunción. Es decir, que la zona fascicular encargada de producción de cortisol puede producir exageradamente cantidades de cortisol. Entonces, a eso llamamos el síndrome de... Ya no hay suficiencia superrenal, que era deficiencia. Ahora es incremento en la cantidad de cortisol y a eso le llamamos síndrome de... Lo mismo puede ser la zona fascicular, ya no hablamos de hipoaldosteronismo. Si se produce exageradamente aldosterona, hablaremos de un hiperaldosteronismo. Muy bien. Veamos entonces cómo se regulan estas hormonas. La zona glomerular, miren ustedes, la zona más externa, es regulada por el sistema renina y jortensina de los perros. La zona media, la zona fascicular encargada de producir cortisol y la zona más interna, reticular, encargada de producir andrógenos, es regulada por la ACTH, es decir, por la hipófisis. Entonces, la hipófisis regula la producción de cortisol y hormonas sexuales. Pero la aldosterona no la regula la hipófisis. ¿Quién la regula? El sistema renina-antestensina de la aldosterona. Este tiene una importancia crucial. Porque cuando hablamos de insuficiencia superrenal, generalmente se produce por un daño en la glándula superrenal. Por ejemplo, la patología más frecuente es la tuberculosis, una tuberculosis sistémica que ataca a varios órganos. Entre ellos puede estar la glándula superrenal. Lo que va a ser la tuberculosis es destruir esta glándula superrenal. Por lo tanto, no voy a producir aldosterona, no voy a producir cortisol ni andrógeno. ¿Ok? Entonces, va a haber manifestaciones de deficiencia de aldosterona y corticórea. Andrógenos no, porque tiene a las gónadas como fuente principal de producción de las órganos. Entonces, básicamente, la clínica va a estar dada por el déficit de aldosterona y corticórea. Entonces, cuando se daña la glándula superrenal, a eso se llama, ¿no? Daño primario. O si quiero, insuficiencia superrenal primaria. Daño del órgano final. ¿Ok? Cuando se daña la hipófisis, llamamos daño secundario. Y cuando se daña el hipotálamo, daño terciario. Si hablamos de insuficiencia, entonces tendremos una insuficiencia superrenal primaria. Cuando se daña la corteza superrenal, hablaremos de una insuficiencia superrenal secundaria cuando se daña la hipófisis o una insuficiencia superrenal terciaria cuando se daña el hipotálamo. ¿Ok? Entonces, este mecanismo de regulación es importante para poder distinguir una insuficiencia superrenal primaria de una secundaria. Si es primaria, va a haber descenso de las tres hormonas. Minerocorticoides, glucocorticoides y andrógeno. Porque no hay el tejido que la produce. Pero, ¿qué pasa si el daño es secundario a nivel hipofisiario? Porque no se produce ACTH. Por ejemplo, un tumor hipofisiario, que es la patología más frecuente, hace que no se produzca ACTH. Entonces, si no hay ACTH, no voy a producir ni cortisol ni andrógeno, ni hormonas sexuales. Pero aldosterona estaría produciendo de forma normal, porque la ACTH o la hipófisis no regula la secreción de aldosterona. Entonces, ahí viene la diferencia clínica. En una insuficiencia superrenal primaria, tendré manifestaciones clínicas por deficiencias de aldosterona, cortisol y hormonas sexuales. En cambio, en una secundaria, cuando se daña la hipófisis, solo voy a tener manifestaciones clínicas por deficiencia de cortisol y andrógeno, más no aldosterona. ¿Ok? ¿Y qué hace la aldosterona? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los efectos de la aldosterona? De ahí vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas. Pero esa es la diferencia. En una insuficiencia superrenal primaria, se alteran las tres hormonas. En una insuficiencia supernal secundaria, solamente sería cortisol y andrógeno. Entonces, los minerales corticoides estarán normales. Entonces, no habrá manifestaciones de un hipoaldosteronismo. Bien, acá un aumento de este corte ya microscópico, para ver las tres capas, reticular, fascicular y glomerular. Y la parte más interna, la médula. La médula produce otro tipo de hormonas. Las catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina. De hecho, el 80% de la glándula superrenal está dado por la corteza, y solamente un 20% por la médula. Bien. Todas estas tres hormonas que hemos mencionado, que produce la corteza, los mineralocorticoides, como la aldosterona, los glucocorticoides, como el cortisol principal glucocorticoides, y las hormonas sales, que puede ser testosterona o estógenos, dependiendo de si es hombre o mujer, todas derivan de un precursor común, que es el colesterol. Entonces, a partir del colesterol, se van a sintetizar estas tres hormonas de la corteza supernal. Minelocorticoides, glucocorticoides y andrógeno. Hay tres vías metabólicas, a través del cual se van a formar estas tres hormonas. La primera vía metabólica es la formación de los mineralocorticoides, y aquí el que básicamente va a diferenciar la formación de este mineralocorticoide principal, la aldosterona, es esta enzima, la aldosterona sintetasa, que no hay en las otras vías metabólicas. El 11 de esoxicorticosterona, se considera un mineralocorticoide también, con menos efecto, pero se considera mineralocorticoide, lo mismo va a pasar con la corticosterona. Son también mineralocorticoides, pero tienen efecto mínimo. El máximo efecto lo conseguimos en la aldosterona. Acá hay dos enzimas también importantes a recordar, la 21-beta-hidroxilasa, que actúa a este nivel, y la 11-beta-hidroxilasa. Entonces, hay patologías en el cual es, sobre todo congénitas, en el cual el individuo, uno puede producir la enzima 21-beta-hidroxilasa o la 11-beta-hidroxilasa. O sea, nacen así, con esa deficiencia, o no producen nada, o producen en forma deficiente. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que no van a poder formar mineralocorticoides, como la aldosterona, y tampoco cortisol. Y a ese cuadro clínico, se le conoce como insuficiencia supranal congénita. Ya nacen así los pacientes. Entonces, al no sintetizar cortisol, nos dan insuficiencia supranal. Al no sintetizar aldosterona, nos dan deficiencia de este mineralocorticoide. Y toda la vía metabólica se va a desvirar a la formación de hormonas sexuales. Ya que no puede formar cortisol, mineralocorticoides, toda la vía metabólica se va a formar hormonas sexuales. Entonces, en esos individuos que tienen deficiencia congénita de la 21-beta-hidroxilasa o la 11-beta-hidroxilasa, vamos a tener el cuadro de insuficiencia supranal más incremento de la producción de hormonas sexuales. Ese incremento de las hormonas sexuales van a producir, como esta enfermedad usualmente se diagnostica en el recién nacido, en los primeros años de vida, vamos a tener que van a producir si el caso del sexo fuera masculino y coincide con que el paciente tiene abundante testosterona, entonces van a producir un crecimiento exagerado de los órganos sexuales secundarios. Por si un recién nacido pues con un pene como si fuera de un niño de un año, dos años, unos escrotos también más desarrollados, pero si es en el caso de la mujer, que la mujer incluso puede haber virilización, entonces viene ya la paciente tiene unos labios mayores que parecen escrotos, un clítoris que parece pene, entonces viene ya alteraciones sexuales, ¿Ven? Eso se va a revisar ya en clínica, pero para que tengan en cuenta la importancia de saber la vía metabólica de estas tres hormonas. Bien, entonces aquí tenemos esteroides supranales que se sintetizan en forma natural, el cortisol, la corticosterona, la aldosterona, la desoxicorticosterona, la deshidre, la piendosterona. Hasta su concentración plasmática media, la cantidad secretaria diaria, y esto es lo que más me importa, actividad glucocorticoide y actividad mineralocorticoide. Se utiliza el cortisol como un comparador. Sobre, al cortisol se le da convencionalmente como actividad glucocorticoide 1 y como actividad mineralocorticoide 1 y en base a eso se hace la comparación de los otros corticosterones. ¿No? Por ejemplo, acá está la aldosterona. La aldosterona tiene efecto glucocorticoide como de 0.3, o sea, la tercera parte del cortisol. Pero miren el efecto mineralocorticoide. 3.000 veces más que el cortisol. En realidad, todo corticoide, todo esteroide tiene efecto tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Se le conoce, se le da el nombre de glucocorticoide o mineralocorticoide debido a cuál es el efecto mayor de un determinado esteroide. Por ejemplo, la aldosterona tiene los dos efectos, pero como su efecto es mayor mineralocorticoide, se le conoce como mineralocorticoide. ¿Ok? La corticosterona también sería un mineralocorticoide porque tiene 15 veces más efecto mineralocorticoide que el cortisol. Pero si lo comparo con la aldosterona, pues su efecto es mínimo. O la desoxicorticosterona también es un mineralocorticoide. Pero comparado con la aldosterona, su efecto es mínimo. Bien, aquí abajo aparecen unos corticoides sintéticos, ¿no? Producidos en laboratorio. Eso no son corticoides naturales que la produce el cuerpo humano. Son sintéticos generados en laboratorio, ¿no? Somos cortisona, pernisolona, metilpernisolona, dexametasona y el flujo cortisono. La dexametasona, por ejemplo, ¿no? Tiene cero efecto mineralocorticoide, pero tiene 30 como efecto glucocorticoide. Entonces, esto sería, pues, un fármaco netamente con efecto glucocorticoide. La cortisona o hidrocortisona tiene efecto tanto mineralocorticoide, pero a predominio glucocorticoide. Entonces, se le considera como un glucocorticoide. Y el flujo cortisol, por ejemplo, tiene 125 veces más efecto mineralocorticoide, ¿no? que glucocorticoide. glucocorticoide. Por lo tanto, será un mineralocorticoide. Estos fármacos se utilizan, pues, ya en el tratamiento cuando hay deficiencia de cortisol, por ejemplo, una insuficiencia supranar porque está dañada la corteza supranar o porque hay un tumor hipofisial y tengo que dar suplementación, ¿no? Con corticoides, entonces, utilizaré, ¿no? Si el, si esa insuficiencia supranar, esa predominio de deficiencia del cortisol, entonces, utilizaría un fármaco de efecto básicamente glucocorticoide como la hidrocortisona. Entonces, yo dando hidrocortisona, en realidad, voy a suplementar el efecto del cortisol, pero también tiene efecto mineralocorticoide. Entonces, en muchos de los casos no es necesario dar un mineralocorticoide adicional porque también también recuerden que tienen defecto en la producción de aldosterona, no solo cortisol, aldosterona, ¿no? La insuficiencia supranar tiene la alteración de ambas cortisones, pero cuando uno solamente da un fármaco como la cortisona o también la prednisona, como tiene efecto básicamente en un corticoide y un poquito de minunocorticoide, entonces, basta ese poco efecto minunocorticoide para tratar darle a su insuficiencia supranar. No necesito darle un fármaco netamente minunocorticoide como puede ser este fármaco de aquí abajo, el fluorocortisol, ¿no? No necesito darle. Bien, avanzamos. Esto se llama la producción cíclica de cortisol, lo mismo pasa con la CTH y cortisol, ¿no? La producción es cíclica, depende a la hora en que se produzca estas hormonas, entonces, tienen una producción circadiana, ¿no? Que depende del tiempo. Entonces, como podemos ver, la producción tanto de CTH y cortisol disminuyen, pues, en la noche, ¿no? Durante el sueño disminuye y aumenta cuando uno está en vigile, despierto. Entonces, los dos picos de secreción máxima del cortisol y también de CTH va a ser en el día, ¿no? de 8 a 12, ¿no? Máximo pico probablemente entre 8 y 9 y en la tarde entre 4 y 8 de la noche, ¿no? Pero más o menos el pico está entre 4 y 5 de la tarde, ¿no? Entre 8 y 9 el máximo pico y 4 y 5 de la tarde, ¿no? Esto es lo que se denomina la producción circadiana o el ciclo circadiano de la producción de cortisol. Esto es muy importante cuando realizamos suplementación de pacientes que les falta el cortisol, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal y yo uso un fármaco de acción corta como la hidrocortisona, ¿no? Que dura 4 a 6 horas es su tiempo de vida media. Entonces, yo tengo que dar las dosis, las tengo que repartir por lo menos dos veces al día, ¿no? Entonces, la daré una dosis 8 de la mañana donde yo requiero máxima cantidad de cortisol en ese momento y la otra dosis la daré a las 4 de la tarde que es el otro pico que yo necesito de cortisol. Entonces, cuando es un fármaco de acción corta divido la dosis en 8 y 4 de la tarde. Pero, ¿qué pasa si uso pranisona? Que es un cortico de acción larga, ¿no? Dura 24 horas, 16 a 24 horas. Entonces, y como la vida media es larga, ya no es necesario remedar el ciclo circadiano, ¿no? Ya le damos solamente 8 de la mañana que nos va a cubrir para todo. Bien, entonces vamos a ver ahora los mineralocorticoides, el principal la aldosterona, ¿ok? ¿Dónde actúa la aldosterona? La aldosterona actúa en el tubo contornado distal, ¿no? Y tubo tubo colector. Principalmente el tubo contornado distal. Entonces, esta gráfica de aquí es representación de una célula tubular, ¿ok? Por acá está la luz tubular de un túbulo, tubo contornado distal, y por esta parte está en el intersticio o, si quiero ya, la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, la aldosterona es una hormona esteroidea, como toda hormona esteroidea, su mecanismo de acción es intranuclear. O sea, va a producir su efecto dentro del núcleo de la célula. ¿Ok? Entonces, la aldosterona va a actuar con un receptor en que se encuentre en la membrana celular de estos tubulos renales, tubo contornado distal, y se une a su receptor en la membrana, y luego esa unión receptor hormona, o receptor a la aldosterona, va a ingresar dentro del núcleo de la célula. Y es aquí dentro del núcleo de la célula donde recién va a estimular la secreción o la producción de ARN mensaje. Primero será de ADN, luego de ARN. Y esta ARN, ¿no? ¿Para qué sirve? Para la producción de proteínas. Son estas proteínas las que van a ejercer, ¿no? el mecanismo final de acción de la aldosterona. Entonces, estas proteínas van a estar formando parte de la membrana que van a estimular, por ejemplo, aquí, el ingreso del sodio, ¿no? De la luz tubular hacia el intracelular. Entonces, ¿qué hace la aldosterona finalmente? Absorbe sodio y elimina potasio a nivel tubular. Coge el potasio del intracelular del túbulo renal y la elimina a la luz. Se pierde con la orina. En cambio, el sodio, ¿no? Absorbe el sodio de la luz tubular de la orina y la introduce al intracelular. Y este sodio que está en el intracelular viene a nivel de esta, de la otra lado de la membrana celular al lado vascular. Lo que va a pasar es que este sodio va a salir hacia el intravascular. A través de esta bomba sodio-potasio, ATPase. Pero cuando saca el sodio del intracelular hasta el nivel vascular va a introducir potasio. Y este potasio es el que se va a utilizar finalmente para eliminarlo en la orina. Entonces, el efecto final de la aldosterona es absorber sodio a nivel tubular y por lo tanto el sodio aumentará a nivel intravascular. ¿Qué es lo que nos produciría si hay un exceso de aldosterona? Hipernatrema. Y el efecto final de la aldosterona sobre el potasio es eliminar potasio en la orina. Si habría un exceso de la producción de aldosterona que tendríamos, ¿no? Pérdida de potasio haríamos hipoclena. O al revés, si tengo una deficiencia de aldosterona, no tengo mucha aldosterona, entonces no voy a absorber sodio, voy a perder sodio en la orina. Por lo tanto, eso se va a expresar en hiponatremia porque tampoco va a salir sodio suficiente para la intravascular. Ya que no ingresa de la orina, no ingresa el sodio, se pierde, entonces en el nivel sanguíneo también va a bajar el sodio. Haríamos hiponatremia. Y en el caso del potasio, cuando no tengo mucha aldosterona, entonces tampoco voy a poder excretar potasio a la orina, entonces empiezo a retener potasio y haré hipercalemia. Entonces, en una insuficiencia supranal, un hipoaldosteronismo, lo que va a ocurrir es que no observo sodio, entonces hago hiponatremia con hipercalemia. En cambio, cuando hay mucha producción de hormona de aldosterona, lo que voy a producir es una hipernatremia con una hipocalemia. Bien, acá está la regulación hipotálamo-hipofisodrenal. el hipotálamo va a producir la hormona liberadora de corticotropina y esa se va a dirigir hacia la hipofis anterior, adenohipofis, a través de los vasos porta para estimular la secreción de ACTH. Y la ACTH, a su vez, va a actuar sobre la corteza supranar para producir el cortisol. Cuando hay mucho cortisol, se está produciendo exageradamente el cortisol, entonces viene la regulación negativa o feedback negativo. Entonces, este cortisol en exceso va a inhibir a nivel hipotalámico la producción de hormona liberadora de corticotropina y va a inhibir a nivel hipofisario la producción de ACTH. Con eso se va a mantener niveles normales de corticotropina. También podría ocurrir caso de una insuficiencia supranaral que no produzca cortisol. Estoy produciendo cortisol en defecto. Estoy deficiente en cortisol. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Entonces ya no va a haber una retroalimentación negativa, sino más bien habrá una retroalimentación positiva. Entonces, este cortisol en defecto o en deficiencia va a estimular la secreción de ACTH en la hipótesis y la secreción de hormona liberadora de corticotropina en el hipotátero. Esto ya lo han visto en la primera clase cuando se habla de regulación hormonal por una retroalimentación negativa o hostia. ¿Cuál es el efecto del cortisol? Mira aquí, su primer efecto, gluconeogénesis. Estimula la gluconeogénesis. ¿Y qué cosa es la gluconeogénesis? Es formación de glucógeno a partir de aminoácidos. Normalmente el glucógeno se forma a partir de qué? De la glucosa. De la glucosa que uno ingiere por los alimentos. Pero si por algún motivo yo no tengo glucosa, por ejemplo, en el diabético, que es un ejemplo, el diabético porque no produce insulina o porque tiene resistencia a la insulina, no puede introducir la glucosa en los tejidos y el principal el hígado. No puede la glucosa ingresar al hígado de hepatocito. Por lo tanto, no puedo producir glucógeno a partir de glucosa. Porque si lo hiciera, eso se llama el proceso de glucogénesis. Eso es normal. Pero en los diabéticos, por ejemplo, ya que no puedo introducir la glucosa al hígado, entonces tengo que formar necesariamente glucógeno para obtener energía, sino de dónde el organismo obtiene energía. Entonces lo hace a través de los aminoácidos. Coge aminoácidos y produce glucógeno. Luego ese glucógeno se degrada hasta glucosa y en ese proceso de degradación de glucógeno a glucosa libera energía. Necesaria para los diferentes procesos metabólicos. Moviliza proteínas justamente porque si necesita formar glucógeno a partir de proteínas va a tener que producir proteolisis o movilizar las proteínas. Lo mismo va a movilizar grasas, lipólisis para obtener energía. O sea, la energía no solo se obtiene en el glucógeno también se puede obtener las grasas. Cuando no hay mucho glucógeno la energía que la podemos obtener es de la grasa, de la beta oxidación de los ácidos grasos. Y permite también la estabilización de los lisofos. hasta ahí alguna pregunta ¿todo bien? Si no, me escriben ahí el chat por favor. Puedo repasar por eso que es el chat no hay nada creo, no hay nada cualquier cosa me preguntan ahí. Muy bien. Veamos ahora el sistema renina y genotensina angiotensinógeno ¿ok? El el este sistema empieza con el angiotensinógeno que es una proteína sintetizada por el hígado. Este angiotensinógeno secretado por el hígado vía circulación sanguínea va a llegar al glomédulo al reñón. Y en el reñón existe una célula a las células yustaglomedulares están pegaditos al glomédulo por eso se llaman yustaglomedulares ¿no? Que rodean ¿no? Las arteriolas aferentes estas células yustaglomedulares van a producir la renina. Esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a viajar a través del torrente sanguíneo llega al pulmón y aquí sufre el efecto de otra enzima la enzima convertidora de angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina 1 en angiotensina 2 a nivel pulmonar. Y esta angiotensina 2 ¿no? va a actuar a tres niveles va a actuar sobre los vasos sanguíneos sobre el endotelio produciendo vasoconstricción y esa vasoconstricción lo que me va a producir finalmente es incremento de la presión anterior. pero también va a actuar a nivel de la neurohipófisis posterior estimulando la secreción de hormona antibiótica esto ya lo han visto ¿qué hace la hormona antibiótica? absorbe agua libre ¿por qué digo agua libre? porque no va unido al sodio absorbe agua sola entonces va a aumentar el volumen sanguíneo y eso aumentará también la presión anterior. y su último efecto es a nivel de la corteza subcranal la zona glomerular la zona más periférica ahí va a estimular la secreción de aldosterona y ya hemos visto ¿qué hace la aldosterona? absorbe sodio y agua aquí sí miren absorbe agua y no es agua libre es agua ligada al sodio eso es la diferencia de la DH la DH participa en el metabolismo de agua libre no unido al sodio en cambio la aldosterona participa en el metabolismo de agua unido al sodio ¿sí? y además pues va estimular la secreción de potás entonces este aumento en la secreción perdón en la absorción de agua y sodio va a aumentar el volumen sanguíneo y va a aumentar la presión entonces el sistema renina angiotensina aldosterona su efecto final es incremento de la presión entonces ¿qué va a estimular este sistema renina angiotensina? baja la presión arterial o sea si hacemos hipotensión arterial por cualquier motivo por cualquier causa va a estimular el sistema renina angiotensina aldosterona ya que su efecto final como hemos visto es incrementar la presión arterial baja el sodio eso llamamos hiponatremia si hay hiponatremia también va a estimular el sistema renina angiotensina aldosterona baja la baremia porque tengo una hemorragia digestiva o tengo diarrea con vómitos me he deshidratado entonces con vómitos no